Valera adentro para Toni Kroos. Recuerde que estamos en el gran final Brasil 2014. 0 por 0 Alemania Argentina. Se está terminando el segundo tiempo extra cuando cambia de paso. Atención el futbolista. Jou le mete, se entra. Buena, con el patrio y está a gol. ¡Gol! 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 ¡Gol alemán! Cuando todos pensaban en los penales. Cuando corrían y metían. Pero llegaban a un límite. Los rebasa Alemania por izquierda. Donde todo empezó. Donde todo apareció. Ahí apareció Jou le para Mario Gocci. Con el pecho. Y luego casi cayéndose. Lo cruza Romero. Como ha cruzado a más de 40 millones de argentinos. Porque cuando esto se va a terminar. Aparece un tipo. Dentro de la zona argentina. Que no creyó en Jou le. Que no creyó en Schurle. Pero el balón a media altura. Y con la técnica. Y con la luz de Gocci. Encontró su espacio. Él lo encontró. Y ahora. Y ahora están cerca del campeonato. Con Sony Tiendas Max. ¡Maximizamos tu vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!